De porca hay ricos y hay pobres, no es cosa de magia negra, es culpa de explotadores que están acá en la tierra. Se llama capitalismo, hijo ya es hora que entiendas, militarás con tus compañeritos en ronda cantando así. El fetichismo de la mercancía se relaciona con la plusvalía, son mecanismos de las patronales para explotar otras clases sociales. Pero el obrero que se revela, el mecanismo se le devela, toma conciencia que está alienado y se da cuenta que es un explotado.